Realmente hoy es un día especial para Salto Grande porque se va a firmar un convenio de algo que venimos conversando desde hace un tiempo. Hemos estado recorriendo las instalaciones en las cuales hoy están en obra de la Asociación Down. Sabemos del trabajo que viene haciendo su comisión desde hace muchos años, desde hace muchos años viene trabajando fuerte, muchas veces como quien dice, remando en dulce de leche y son de esas asociaciones en las cuales tenemos que estar como población caminando junto a ellos y tratando de empujar todos aquellos proyectos que ellos llevan adelante. Por todo lo que significan, por todo lo que representan y por todo lo que tienen para dar a nuestra población. Es así que hoy vamos a estar firmando un acuerdo para financiar obras de proyectos de adecuación edilicia de alto impacto social hacia una vida sana y autónoma. Eso es lo que vamos a estar firmando hoy para esa planta física que está ubicada en Brasil 1265, que tiene un comodato ya de la intendencia por 30 años para uso exclusivo de ellos. Este proyecto, desde el punto de vista económico, es una donación por parte de esta empresa, es algo grande de 100 mil dólares, que se va a distribuir en la obra en sí, en las contrapartes que ellos tienen que tener, porque también acá está el Ministerio de Transporte de Obras Públicas y vamos a estar ahí colaborando, pero también hay todo un tema de equipamiento, que no es cualquier equipamiento, tiene determinadas características que hoy tienen un valor muy alto en el mercado y es importante y fundamental para que puedan tener la accesibilidad necesaria y para estar a la altura de las circunstancias de todo lo que tienen para brindar esta obra que están llevando ellos adelante. De mi parte, como salteño, agradecerles, agradecerles por ese trabajo incondicional de muchas obras que ellos brindan y durante mucho tiempo. Esto no empezó ahora, esto tiene muchísimos años y sabemos del compromiso que ellas tienen con respecto a lo que es esta asociación y el trabajo permanente que vienen dando y esa lucha permanente que vienen dando y es donde tenemos que estar como instituciones, acompañándolos, acompañándolos, caminando junto a ellos para que así puedan lograr esos objetivos que son objetivos nobles y son objetivos para toda la ciudadanía. Y ahí es donde tiene que estar el salteño junto a ellos caminando. Así que bueno, de nuestra parte hoy es un día muy especial, un día muy importante, en los cuales no solamente vamos a estar filmando este convenio, este proyecto que ellos llevan adelante, sino poniéndonos a disposición y a las órdenes para estos años que se vienen. En una empresa que apuesta al desarrollo regional, que apuesta a la integración, que hoy está en proyectos propios con lo que es el polo educativo, científico y tecnológico, en las cuales ellos, y lo hablábamos fuera del micrófono, el día de mañana puedan formar parte con muchos de esos chiquilines que forman parte y ellos vienen formando dentro de la asociación y ser parte en esta inclusión necesaria que tiene que tener la sociedad toda y esta empresa en sí con ustedes poder trabajar el día de mañana juntos en muchos de estos proyectos que estamos llevando adelante. Ese es nuestro compromiso con la sociedad toda y sabemos que estamos a paso de poder lograrlo. Así que de mi parte muchas gracias, dejamos la palabra a sus representantes para poder contarles un poquito de lo que se trata todo esto que vienen haciendo ustedes en estos últimos años y que hoy estamos a paso de poder completar este tan anhelado sueño y tan trabajoso sueño que han llevado hacia adelante. Bueno, buenos días. Acá te puedo decir, sí. Bueno, nos tocó una vez más representar a nuestra población, en nuestro caso con Silvio Medao, pero también recordamos siempre que la puerta siempre está abierta y ahora con más razón a todas aquellas personas que lo necesiten y que recurran a nuestro centro o a través de nosotros que tengan alguna necesidad para incluir a sus hijos, a sus familiares o ellos mismos muchas veces ha pasado que han ido personas con algún tipo de discapacidad a pedir ayuda, a recurrir para saber cómo abordar ciertas temáticas o a participar en los talleres que brindamos. Igual agradecer a toda la delegación de Santo Grande por esta oportunidad. Para nosotros la verdad que vemos día a día cómo se van cumpliendo nuestros objetivos y nos parece tan fantásticos desde hace tantos años que venimos soñando con tener nuestra casa. Empezamos por diferentes etapas, de mucho trabajo, de golpear muchas puertas, de idas, de venidas. En fin, logramos tener nuestro local, nuestra casa, por un comodato como la Intendencia de Santo, como lo explicaba Carlos, por 30 años. Y bueno, ya ahí ya, al dar ese primer paso, ya fue una gran oportunidad. Luego nos íbamos quedando diferentes etapas para ir cumpliendo nuestros objetivos, a ir dándole forma. Es así que firmamos un comodato para empezar una obra, para refaccionar la casa. Y pudimos firmar un convenio con el Mediterráneo de Transporte y Obras Públicas que se está llevando a cabo en la obra de refacción de la casa. Ya estamos en las etapas finales de las dos primeras etapas que nos planteamos. Y vemos que nuestro sueño está ahí ya, a punto de alcanzarnos. Y también nuevos desafíos, porque al tener la casa como la soñábamos, también vemos que nos faltaba la parte de equipamiento, de mobiliarios. Después tenemos toda la etapa de honorarios y eso para los profesores y para todos los que vamos necesitando. Y es así como seguimos, porque es una puerta y por suerte tenemos respuestas, como en este caso, que recibimos esta colaboración. Es para toda la parte de equipamiento y de mobiliario de nuestros salones, para que los chivines puedan trabajar y tener todo como se requiere. Y fue todo pensado con última tecnología, con todo un diseño universal, accesible, para que los chivines pudieran tener la misma oportunidad que tienen en cualquier otro centro, todas las demás personas. También que sea abierto, no solamente para nuestra población, sino que sea abierto para toda la sociedad, ya que la casa es la casa de todos los salteños, que puedan servir para diferentes, que se puedan hacer congresos o lo que sea necesario. Ayer en nuestra casa también pensamos en eso. Y bueno, le está todo habilitado, todo pensado para que las puertas estén siempre abiertas y para poder seguir cumpliendo nuestros sueños. Bueno, siguiendo un poco lo que comentaba Paola, la idea de la casa es una casa inclusiva y accesible para todos. Es una casa que vamos a tener las puertas abiertas para realizar los talleres, no solo para los chicos de la asociación, sino para todos aquellos que requieran de la accesibilidad que va a tener la casa. Era una idea, un requisito fundamental tener la planta física para el día de mañana poder firmar algún convenio con BPS para brindar toda la parte de los talleres a las personas con discapacidad. La asociación muestra no solo atiende a la población con síndrome de Down, sino que también tenemos chicos con discapacidad intelectual, algunos chicos que tienen autismo. Y bueno, es una casa que va a ser abierta, que va a estar dirigida siempre en una comisión directiva formada por padres, que eso es muy importante porque los padres somos esos referentes, que sabemos qué es lo que más necesitan nuestros hijos para su autonomía, teniendo siempre en cuenta que la supervivencia de ellos va a ser obviamente mayor a la nuestra y tenemos que prepararlos justamente para eso, para que tengan una autonomía, que puedan realizarse las cosas cotidianas y también una autonomía en lo laboral. Ese es un objetivo y una meta que hemos perseguido hace mucho tiempo. Agradecerle tanto a Salto Grande como también a toda la ciudadanía que nos ha apoyado siempre, hoy y siempre, porque también los recursos son de todos y para todos. Entonces, en ese lema que los recursos son de todos y para todos, nuestra casa está abierta para todos. Y bueno, deseamos de corazón hacer las cosas lo mejor posible, poniendo todo nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, porque sabemos que es el dinero de todos los uruguayos. Nos sentimos con una responsabilidad muy grande con eso y queremos realmente cumplir con todo lo que nos hemos comprometido a realizar. y bueno, ustedes son los testigos de este momento y también del futuro de cada logro que vayamos a realizar. Así que desde ya, muchas gracias a Salto Grande y a toda la población. Gracias. Perdina. ¿Con esto logran el equipamiento total de la casa? ¿Con esta donación de SPM? ¿Cómo? ¿Logran la donación? Sí, 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 sí. No solo la parte de equipamiento, también como la casa de la paraíso una tiene que ser totalmente accesible. Nosotros tenemos un patio. Para bajar al patio tenemos una escalera. Entonces, ahí Salto Grande también sería reposar la parte del saldo de escalera, que es muy costoso, que si lo queríamos hacer con material, nos quedábamos con medio patio y requería mucha mano de obra y mucho material. Entonces, lo mejor era el saldo de escalera de todo punto de vista, y eso anda, por decir, que en una cifra algo así como 27 mil dólares. Carlos habló de contrapartida, ¿cuál es? ¿Cómo? Carlos habló de contrapartida para el ministerio, ¿cuál es? ¿Cuál es la contrapartida? 60 mil dólares. ¿Hay alguna fecha prevista o soñada de estar todo en condiciones ya? Bueno, la parte interna, o sea, la casa en sí, para fin de año, esa es la idea de lo que es pronta. De lo que es pronta. La etapa uno y dos, la tres no. Claro, la parte del patio y eso todavía no. Hay otra posibilidad de hacer una tercera etapa, que ahí incluiría la parte exterior, que la prensa todavía no está nada, no entiendo nada ahí. Tenemos esa posibilidad de que se pueda acceder a una tercera etapa para poder seguir ampliando la obra, que solamente no son accesibles la parte interna, sino la parte externa también. Que eso también estamos con el Ministerio de Transporte después de terminar con estas dos primeras etapas que ya está con la finalización. Tenemos esa posibilidad de poder acceder a una tercera etapa si es aprobada. Presentando un proyecto de los arquitectos. Y eso, para que haya esa posibilidad. Muy bien. ¡Muente! 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 ¡Qué emoción! ¡Bien! ¡Muente! Muy buenos aires, los dos trajes, los dos cre justos. Los tres. A ustedes, gracias. Eso nos lo hace. El trabajo más importante. Y un beso a Ouaniita, que también fue fundadora de la Sociedad Payues. Yo esto tendría que quedar una acá y la otra va con ellos Ahora habría que preguntar a la María Eugenia capaz que con algún sello es una cosa especial Y ella puede ¿Pueden saber que que la viene a la campanita? ¿Pueden saber que la viene a la campanita? ¿Y ella puede? ¿Ya está? ¿Se sube con todo? ¿Ya hacemos? ¿No nos pedimos la cámara? No, no tiene por qué ¿Esto tiene por los ojos? No, no, no tiene que ser ¿No nos pedimos? ¿Se sube con ti? ¿No nos pedimos? ¿Ya estamos? ¿Por acá?